Este es su programa Deporte Total Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes Bienvenidos a Deporte Total 13 horas 31 minutos en todo el territorio boliviano A 10 días del partido, Bolivia-Colombia en el estadio de Día Ingenio, el titán del alto La selección colombiana toma sus recaudos y se prepara Y va a ser una experiencia distinta para la selección de Colombia Va a entrenar en Cochabamba, va a llegar 5 días antes al partido Y va a volar en un vuelo charter de Cochabamba-La Paz el mismo día del juego A las 4 de la tarde se medirán ambas selecciones en un partido que para Colombia tiene características particulares Apuntan a la victoria para cerrar ganando en Colombia y este año Este año 2024 tener ya la plaza lista para el Mundial Por eso le han dado toda la atención del caso para el cotejo que se juega en el alto El técnico colombiano conoce de cómo jugar en ciudades de altura Ha sido técnico de Mariano Melgar de Arequipa Con equipo que tuvo una gran campaña Y eso posibilitó que fuera técnico de la selección de Colombia ¿Va a ser un rival difícil? Sí Hay dos vacas importantes en Colombia, sus agueros centrales Pero en Bolivia también hay vacas importantes Los dos vacas, por ejemplo, salvo Ramiro, estarán fuera de la selección boliviana Y los tendrá que reemplazar el técnico Además de Yomar Rocha, que está lesionado Henry Vaca, que no es de la partida por lesión Deberá hacer modificaciones importantes Oscar Villegas Y quizás una de las vacas más sensibles en la selección boliviana Es la del lateral izquierdo Roberto Carlos Fernández Por acumulación de tarjetas En los dos Juegos de Bolivia, que dirige Oscar Villegas Fernández fue el factor más importante de desequilibrio Quien lo reemplace tendrá que cumplir una función parecida Velocidad, apertura por el extremo y desequilibrio Si consigue reemplazar Bolivia la ausencia de Roberto Carlos Fernández Sus chances están intactas para alcanzar la victoria Frente a la selección de Colombia ¿Será difícil? De hecho es un partido difícil La historia ha marcado grandes partidos de Colombia en La Paz En el Estadio Orlando Siles Y ahora tendrá una experiencia distinta en el Estadio del Alto Por eso Bolivia tiene que tomar sus recaudos Trabajar mucho lo está haciendo Antes que todos, sí lo va a hacer Y el técnico Oscar Villegas tiene la posibilidad De sacar al máximo a la selección boliviana Con el provecho mayor de sus futbolistas Adaptados a las condiciones de un terreno de juego Donde Bolivia debe ser invencible Que justifica trasladar del Estadio Orlando Siles Al Estadio Titanes del Alto Un partido oficial de la FIFA Porque es un partido oficial FIFA fase preliminar El cortejo va a ser duro, complicado y difícil La asistencia garantizada plenamente La capacidad de un estadio que asoma a las 20.000 personas Tendrá al público pleno Las entradas colocadas a la venta vía online se han agotado Las entradas físicamente se van a poner a la venta este jueves En el mismo escenario del partido Y la demanda seguramente colmará las expectativas Ahora falta Los 11 en la cancha son importantes Pero falta el público El jugador número 12 En el partido con Venezuela se sintió el apoyo Muy tibio Tiene que ser un apoyo constante La proximidad de las galerías a la cancha Debe hacer del público un factor protagónico Se entiende porque es la primera experiencia para la gente del alto Ver un partido internacional Pero sería ideal Mire lo que digo Que las hinchadas que conocen de estas cosas De Bolivar y Estrongues Se unan para tener acceso al estadio Para provocar el apoyo a la selección boliviana Que si lo va a necesitar en el partido frente a Colombia Faltan 10 días Los palpitamos y vivimos Para Bolivia una victoria como local Lo deja en inmejorable posibilidad De asumir rol protagónico en las clasificatorias al mundial Porque ganando todo en casa Bolivia, mire Asegura Por lo menos media plaza Si no una plaza entera Pero hay que construir paso a paso Sin exitismos Con mucha humildad Con mucha entereza Con mucho coraje Y con la gallardía que mostró Bolivia De cómo hay que defender la camiseta de la selección nacional Con un equipo joven Hay que trabajar desde ahora Hasta el 10 de octubre Sin pausas Con intensidad Con un criterio positivo En los jugadores De saber que Hay que salir a ganar El partido Inteligentemente Y eso lo sabe Bien el técnico Oscar Villegas No esa palabra Deportes Total 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 Deportes Total